Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, estoy muy emocionada porque hoy voy a responder alguna pregunta que me hacen muy seguido. ¿Cómo le haces para cuidar tu piel? Y voy a compartir con ustedes dos secretos súper importantes para mí, que son unas mascarillas que además de que son caseras, son completamente orgánicas y son súper, súper baratas. La primera mascarilla es para remover la piel muerta, es antiinflamatoria y nos ayuda para que se vea la piel súper padre. El primer ingrediente, café, el cualquiera que tengas en casa, de preferencia soluble porque pues no lo quieres en grano porque lo que estás tratando de hacer es removerte los granos. Una cucharada cafetera. Azúcar morena, por alguna razón este azúcar no está tan morena. Para la gente que le gusta mucho el coco, dos cucharadas de coco. Claro que también hay gente que le tiene mucho miedo al coco. Te volvemos bien revuelto, prende la música, dale. Lo siguiente es la aplicación. Tú te tallas, tú tallale, pero no muy duro. Ay, qué rico sale. Está perfecto para cuando llegue el novio. Ojalá llegue después de que te la aplicaste, no mientras te la estás aplicando. Esperas cinco minutos. Humedece un trapo con agua tibia. Esto también lo puedes hacer mientras te estás dando un baño. Y lo que pasa es que se siente la piel súper, 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 ahora súper suavecita. Miren cómo queda la piel. Súper hidratada, súper rica, suavecita. La segunda mascarilla es una mascarilla hidratante y los ingredientes son medio aguacate y miel de abeto. Una cucharada de miel. Te lo untas con la herramienta más poderosa que tiene el ser humano. Súper atractivo, súper sexy. Si te quedan pedazos muy grandes, no importa porque... Mmm, sabe rico. Gamora style. Ok, y entonces esperas cinco minutos. Entonces me quedé y me dejó... Igual que la otra también, te la puedes quitar con un trapúmedo, pero yo prefiero quitarmela en el lavabo. Ahora bueno. ¿Qué tal, eh? Súper amertante, súper rica, se siente deliciosa. Cuando se quiten la mascarilla, no se la quiten con jabón. Nada más que muévansela con agua y cuando se sequen, tomen la toalla y nada más se sequen de esta manera para que realmente puedan ver los beneficios de la mascarilla. ¡Está listo! Espero que les haya gustado.